A continuación, una nueva emisión del Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 11 de agosto del año 2022. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Supergiros presenta el Sorteo El Motilón número 10.345. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Supergiros. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Bien, muchísima suerte para todos los aportadores. Previamente se realizaron 10 de sorteos, asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde que en todas las oficinas Supergiros de Norte de Santander, usted podrá hacer chance y lotería, enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son... Cero Cuatro Cinco Tres Ganadores con el Superpleno Cero cuatro cincuenta y tres Ganadores con el Pleno Cuatro cincuenta y tres Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden las citas hoy a las nueve de la noche en un nuevo sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces, recuerde siempre hacer chance legal, así generamos más salud y empleo para la región. Felicidades. Felicitaciones.